La nueva jornada de acuerdos municipales se llevó a cabo hoy en la Universidad de Antioquia. Trece municipios se beneficiaron de las firmas entre los alcaldes y el gobierno departamental. Uno de los municipios beneficiados es Betulia, que contará con 20 mil millones de pesos para parte de la pavimentación de la vía que comunica a Altamira con el suroveste antioqueño. El gobierno departamental, uno de los temas trascendentales es el desarrollo de la infraestructura vial, porque ese desarrollo de infraestructura vial se traduce en mejora de la competitividad y de la calidad de la vida de los habitantes en el territorio. Este es un ejercicio que complementa los planes de desarrollo departamental con los municipales. Lo más bonito de esto es que la cofinanciación que se recibe del gobierno departamental se concerta con el municipio, no únicamente con el alcalde, sino con un comité de concertación del municipio. Entonces, la pertinencia, la posibilidad de maximizar metas y la gobernanza que se genera alrededor de esta forma de priorizar recursos. Los alcaldes ven este encuentro como una herramienta fundamental para el desarrollo. Este ejercicio de descentralización es un ejemplo a seguir desde el departamento de Antioquia hasta toda la nación. Hoy el turno de los acuerdos fue para Armenia, Betania, Belmira, Betulia, Briseño, Buritica, Cáceres, Caicedo, Campamento, Caracolí, Caramanta, Carepa y Cañas Gordas.